Muy bien, son las 6 de la mañana, 4 minutos en toda nuestra República Argentina. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a este día, jueves 7 de julio de 2022. Será, sin duda para todos nosotros, un día inolvidable. Y ya vamos a presentarles los temas del día, ¿eh? Así que, bueno, buenos días para todos y bienvenidos. Estamos aquí, como siempre, lo hacemos hasta ahora, comenzando el Longobardi por CNN. Esto es el N Radio, estamos hasta las 10 de la mañana junto a un super equipo, que incluye al señor Nicolás Singer, que estará con nosotros en unos minutos. Por supuesto, nuestro Juan Dillon, que está aún en la Ciudad de Madrid, con las últimas, últimas, últimas noticias sobre la inminente caída del señor Boris Johnson. Estará, por supuesto, hoy el señor Guillermo Gullicoan, cuya presencia se vuelve no solamente indispensable, sino urgente, como consecuencia de las últimas declaraciones de anoche, de la ministra de Economía, Silvina Batakis, Dios mío. El señor Martín Melo, si es que tiene gasoil todavía, para poder hablar. Y, por supuesto, la señora Romina Aldana, que, gracias a Dios, está conmigo hasta ahora de la madrugada. Hola, Romina, buen día. Por supuesto, buen día, Marcelo. Sí, desde tempranito, firme. Bueno, yo le digo a mis hijos, vos no tenés noción, no tenés noción de lo que es la agenda, el resumen, de este día jueves 7 de julio. Súper cargado. Y, bueno, hay que enfrentarlo, hay que enfrentarlo, no queda otra. Sí, 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 ustedes lo van a enfrentar seguramente con éxito, porque yo presento el dato del tiempo y me voy. Y nos vamos, nos vamos, Marcelo. Bueno, muy bien, estamos, por suerte, presentando, si esto eran los datos del tiempo, en nuestra ciudad de Buenos Aires. Está algo fresco. Sí, muy húmedo, 9 grados, una décima la temperatura, sensación térmica, 7 grados, 7 décimas, humedad 76%, cielo despejado, viento del sud-sudeste a 10 kilómetros en la hora, se esperan 16 de máxima, va a estar lindo el día de hoy, frío, pero después, a partir de mañana, empieza la inestabilidad. Vamos a tener un fin de semana gris, con algunas lluvias que, por momentos, van a ser débiles, y, por momentos, más hacia el domingo, un poquito más intensas. Lo notable es que el fin de semana sube un poco la máxima, vamos a estar entre 19 y 21 grados de máxima, pero inestabilidad. Bueno, gracias, Romy, la actual, entonces... 9 grados, una décima, y la sensación térmica, 7 grados, 7 décimas. Bueno, aquí son las 6 y 7 minutos, en Madrid serán las 11 y 7. Buen día, Juan. Absolutamente correcto, Marcelo, buen día. Un gusto saludar a Romina y a señor Marcelo Longobardi. Hemos dado ya un par de datos precisos en la temperatura, y la hora en Madrid. Correcto. Temperatura, sí, usted ha dicho, señor Longobardi, que creo que son 20 grados. No, ha refrescado un poquito en el día de ayer, así que 20 grados para todos los argentinos, y el mundo en general, que nos escucha a través de esta transmisión de CNN Radio. Bueno, muy bien, vos sabés que yo uso la frase con mis hijos, que les iba a hablar a vos cuando les quiero contar algo importante. Vos no tenés noción, Juan. Sí, 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 ya la conozco, Marcelo, cuando vas a avisar eso. Vos no tenés noción, es que hay un río bárbaro. Mirá, te lo resumo así, y vos me vas a agregar el cuarto dato importante del día. Primero, hay un agravamiento visible, veloz, diría yo, de la situación económica argentina. Que en segundo lugar, punto número dos, fue ratificado anoche por la señora Silvina Batakis en un fantástico reportaje que le hizo Marcelo Bonelli en su programa Dos Voces, en el canal TN, donde ella ratificó exactamente lo que venía ocurriendo. Que sigue el cepo, que, bueno, que no habrá dólares para viajar, que habrá control de precios, un poco lo que ella había anticipado. Es decir, no haber cambios en un modelo que evidentemente no ha producido resultados, pero que lo vamos a insistir, ¿eh?, hasta que funcione. Y en tercer lugar, los niveles de tensión en la vida política argentina, y en particular entre el presidente Fernández y la señora Kirchner, han llegado a niveles ayer extremos. Yo, a ver, yo, yo personalmente y nosotros como programa, no nos ocupamos por el momento de ciertas cosas, ¿no es cierto? Pero ya se estaba hablando de extorsiones personales, ¿no? O sea, en niveles que yo creo que nunca he visto, he visto cosas en la Argentina, por supuesto, ¿no? Pero como lo que se sugería ayer, anoche, ayer por la tarde, en los medios, en los canales de televisión, dicho por periodistas no particularmente presentables, pero por algunos sí, efectivamente, muy serios, como el doctor Nelson Castro, por ejemplo, ¿no? Para poner un ejemplo importante, ¿no? Quiere decir que estamos en un panorama hoy de una gran incertidumbre, eso puede ser un día donde pueda ser cualquier cosa, ¿no? O no. Pero uno se pregunta, bueno, ¿qué está pasando acá? ¿Dónde está el presidente? ¿Cuál es su agenda? ¿Por qué habla Cristina de vuelta, creo que mañana? Empiezan a faltar cosas, muchas cosas, ¿no? Ya no solamente gasoil, ¿eh? Ayer otra vez un día tenso en los mercados, bueno, un programa que presentaremos en nuestro resumen que va a arrancar enseguida. Y obviamente, Juan también tiene noticias importantes, porque me acaba de contar en privado, que a su juicio, John Boris Johnson está a punto de presentar su renuncia. Sí, es un hecho, Marcelo, lo ha anunciado, digamos, un diputado conservador, lo ha hecho a la cadena BBC, se va a dirigir a la Nación, y te diría, si vale ponerlo en contrastes, por mucho menos, por mucho menos, Boris Johnson está dejando de ser primer ministro en el Reino Unido, obviamente por escándalos que tienen que ver con una fiesta, con escándalos sexuales, algún manejo que está embastiando la justicia, pero poniéndolo, digamos, en contraste, Boris Johnson se está yendo por mucho menos del gobierno del Reino Unido, lo que prevalecen son las instituciones, ¿no?, finalmente, ¿no? Por mucho menos, ahí empleamos, por mucho menos de lo que estamos viendo en la Argentina, ¿no? Exacto, no lo quería decir así, para que concluyas vos en todo caso, pero, viendo los escándalos, el listado de una fiesta... Ahora, ahora. Una fiesta, vamos a coincidir, bueno, algunos otros problemas, finalmente va a presentar su dimisión. Bueno, este, ya estamos enseguida listos, ¿eh?, para que, gracias, Juan, querido, estamos ya enseguida listos para presentarles en instantes, nomás el resumen de un jueves 7 de julio, vamos. Bueno, repasamos los datos del tiempo, las 6 y 10 pasaditas, ¿eh? Con cielo despejado, la temperatura es de 9 grados una décima, sensación térmica 7 grados 7 décimas, la humedad 76%. Bueno, si quieren que este resumen no se presente, hablen ahora o callen para siempre, ¿eh? Cuento hasta tres, ¿eh? No, 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 el resumen sale de vos, Marcelo, que se toma vida, vida propia, y allá va. Y allá vamos, ¿eh? Vamos, vamos. Siempre del lado de la información, por supuesto. Gracias, Juan. Presenta. Soluciona con velocidad. En Expertas Seguros, todos adquiridas. Con Expertas Seguros, unos mangos de ahorrar. Consulta con tu productor asesor de seguros y contratalo con un descuento de hasta el 30%. Expertas Seguros, a tu lado, en todos lados. Promocion varia desde el 1 de abril hasta el 30 de junio de 2022. Para más información consulta en www.experta.com.ar Superintendencia de seguros de la nación para consulta se reclamó al 0806-668-400-www.argentina.gov.ar barra ss en la número de inscripción 0880. Ahora, el resumen de Marcelo Longobardi. Bueno, vamos a comenzar este otra vez con la agenda argentina que dio Juan y dejamos para después la agenda internacional porque estamos tapados de problemas muy, muy serios. Por ejemplo, vamos a empezar con los mercados de ayer, ¿no? Un repaso, ustedes ya conocen la información seguramente, pero yo otra vez el dólar se movió un poquito para arriba, el dólar blue saltó a 255 pesos y el contado con liquidación, que es el dólar que surge de una transacción entre pesos y bonos, 278 pesos, ¿no? Así que la brecha entre el tipo de cambio oficial, que es el que anoche defendió la señora Batakis, y el tipo de cambio paralelo es de 115%. Y ayer, el riesgo país alcanzó los 2.707 puntos. Ya si es 2.700, 2.900, 2.415, es lo mismo, ¿no es cierto? A ver, estamos claros que el mundo privado ha resuelto dejar de financiar al gobierno argentino. Ya, se terminó. Vamos a hablar de eso más tarde. Pero estos son los datos. Arriba de esto, el Banco Central viene perdiendo en la semana unos 560, 70 millones de dólares, o sea que el ingreso de dólares que efectivamente ocurre en la Argentina, el Banco Central no lo puede finalmente capturar, aún considerando que tiene gran parte de las importaciones del país bloqueadas, ¿no es cierto? Así que arrancamos nomás con estos datos otra vez desalentadores respecto del estado de cosas de los mercados. Aparece un segundo dato, seguramente mucho más preocupante para muchísima gente y para todos nosotros, que es la perspectiva de inflación prevista para el mes de julio, el mes que está en curso. Aún no conocemos la inflación de junio, que se la conocerá seguramente en las próximas horas, pero los pronósticos que aparecen esta mañana son tremendos. Ya estamos hablando de 8%. Por lo general, las firmas de economistas privados vienen acertando la tasa de inflación que Argentina registra desde hace mucho tiempo. Bueno, en este caso, y como consecuencia de un montón de factores que después veremos con Willy, esta perspectiva está en el orden del 8%. ¿Me escucharon, no? 8%. Ah, es una locura. 8% para el mes de julio. Hoy es 7%. Bueno, el mes arrancó recién, ¿no? Y veremos si esto se atenúa, se mantiene o se acentúa. Lo cierto es que, bueno, obviamente estamos en el orden de entre el 5 y pico, el 6 y pico, pues en julio pasaríamos a un nivel del orden del 8%, ¿no? Ayer este, como les decía temprano, habló en la tele la flamante ministra de Economía, Silvina Batakis, que ha ratificado, bueno, este formato económico de la Argentina, que va a consistir básicamente en meter la economía argentina dentro de una especie de jaula, y no dejar de expandirse. Es decir, cuanto más enjaulados y cuanto más chiquito todo, mejor, ¿no es cierto? Ahora sí, que no se le escape al gobierno el control de las cosas, ¿no? Es decir, la Argentina es un pez que ha resignado su... y esto lo ha ratificado anoche la señora Batakis, ha resignado su desarrollo a un formato de medidas que hace mucho tiempo no ofrecen resultados, pero que son sacrosantas, ¿no? Es más, llegó a decir ayer que el derecho de viajar colisiona con la generación de empleo. ¿Perdón? Sí, sí, sí. Que el derecho de viajar colisiona con la generación de empleo. No solamente es descabellado, buenísima la palabra que utiliza Juan, sino que más es toda una definición respecto de, digamos, de la escala de la Argentina. Sí, sí, sí. O se viaja o se trabaja. ¿Está diciendo eso? Claro, ¿qué quiere decir eso? O sea, si a alguien se le ocurre viajar, le está sacando el trabajo a alguien. Y me parece que, es más, esto no es lo más grave que dijo. Porque ratificó de vuelta que la Argentina, bueno, efectivamente tiene que tener un control de precios que se va a acentuar, que las reservas deben ser administradas como si fuese. A ver, yo no conozco países con problemas de reservas, ¿no? A ver, es tema, es sacando excepciones, qué sé yo, países en guerra, Sudán, ¿no es cierto? Sí, Irán. Pero las reservas de los países por lo general no están en la agenda del debate público, ¿no? Con excepción de Argentina. Que tiene un dilema, obviamente como consecuencia de la bendita cuestión del cepo. Es decir, a ver, ¿en qué cabeza cabe que las reservas van a subir si los dólares no pueden entrar? ¿No es cierto? Pero bueno, es tan obvio el asunto. Bueno, vamos a escuchar algunos fragmentos de los dichos de la noche de la ministra Batakis en el programa Dos Voces que conduce nuestro colega Marcelo Bonini. Allá va. Cuando uno hace compras en el exterior y esos dólares son efectivamente los dólares que tendrían que haber ido porque son escasos, tendrían que haber ido al sector productivo, la verdad que lo que estamos haciendo es dañando el futuro de todos los argentinos. Esto no quiere decir que nosotros vayamos a implementar medidas actualmente, pero sí me parece conceptualmente que ese derecho a viajar colisiona o tensiona con el derecho a la generación de puestos de trabajo. Bueno, esto es parte de lo que dijo, ¿no? Este, dijo que se tomarán todas las medidas para que las reservas se vuelquen a la producción. Acá la pregunta obvia es, ministra Batakis, ¿cuáles reservas? Sí. ¿Cuáles reservas? Ahora, se van a tomar las medidas para que las reservas se vuelquen a la producción. ¿Cuáles reservas? Aparte las reservas eventualmente no están para ser volcadas a la producción. Están para sostener el valor de la moneda, ¿no? O sea, para la producción en el mundo hay otros procedimientos, inversiones, préstamos internacionales, mercado de capitales que el presupuesto argentino nos tiene cerrado con 2.700 puntos de riesgo país, ¿no es cierto? Ahora, un productor, ¿no? Un productor, Marcelo, que exporta un servicio o un productor que exporta cereales. Genera dólares. ¿Los dólares de quién son? ¿Del Banco Central? ¿O del productor que hace un trabajo en función a una capacidad y una habilidad? Están estatizados y como todo lo estatizado no funciona. Bueno, aquí tenemos una primera definición de la ministra Batakis. Acá vamos a la segunda que le plantea cómo piensa encarar el tema de la inflación. Dale. Nosotros creemos en el trabajo productivo, no en el trabajo especulativo. Entonces, de ninguna manera podemos aceptar cuando hay algún vendedor, algún comercio minorista que simplemente ante la posibilidad de que existe inflación decide remarcar los precios. Nosotros eso no lo podemos aceptar por el bien de la gente. Hubo una situación de incertidumbre, esto es real. Nosotros ya desde el lunes estamos trabajando efectivamente con una canasta de bienes y servicios que tengan precios que sean razonables y lo estamos trabajando y seguramente será un anuncio de los próximos días. Bueno, desde el lunes se está trabajando en una canasta. Ya tenemos eso. Argentina viene probando con la cuestión de la canasta básica, los precios regulados y bajo control desde hace muchos años y tampoco ha dado hasta ahora por lo menos algún resultado. Y finalmente, bueno, hay muchas cosas para comentar pero elegimos tres ahora. Tenemos esto de los viajes, esta cuestión de los precios y ahora, bueno, una desospilante definición de la ministra Bataki sobre la cuestión de evaluatoria. El mercado del blue, del dólar blue, es un mercado muy marginal que prácticamente no tiene operaciones y es un bombardeo también continuo respecto del dólar blue. Lo que hay que tener presente es que el dólar oficial es el dólar que efectivamente está inserto en cada uno de los precios que nosotros recibimos a diario en distintas facturas. Cuando uno mira tipo de cambio multilateral con paracanastas de bienes y servicios similares en un país y otro con los cuales Argentina tiene relaciones comerciales, lo que está mostrando es un tipo de cambio que históricamente ha sido competitivo. Así que nosotros no vemos ninguna expectativa de evaluatoria excepto, por supuesto, por las corridas cambiarias. Por las corridas bancarias, dice, ¿no? O las corridas no sé qué. Dijo corridas, ¿no? Sí, sí, se me mordió. Cambiarias o bancarias, sí. No sé si dijo cambiarias o bancarias, pero lo mismo. Cambiarias. Bueno, hasta acá tenemos entonces otra vez los mercados un poquito alterados, el riesgo país para arriba, una perspectiva de inflación del orden del 8% para el mes de julio que está en curso, y estos desopilantes comentarios de la flamante Ministra de Economía, Silvina Batakis, que se arrancó con estos comentarios. No quiero pensar lo que viene, ¿no? Les leo las primeras tres o cuatro palabras de, como siempre, muy apropiado artículo de Carlos Pañi esta mañana que dice, así arranca, Martín Guzmán sabía cuándo renunciar. Bueno, ayer la señora Batakis habló con la señora Cristalina Georgieva, que es la titular del Fondo Monetario Internacional, dijo que la conversación fue buenísima, y que ella se comprometió a cumplir con el programa del Fondo Monetario. Hay una discusión ahora aparentemente entre Alberto Fernández y Silvina Batakis contra el kirchnerismo respecto del proyecto de la aplicación del desarrollo básico universal que es un proyecto que creo que lo elaboró si yo no me equivoco Juan Grabois y que defiende hoy en día por ejemplo el gobernador Kicillof o la señora de Kirchner. ¿En qué consiste el desarrollo básico universal en un sueldo pagado por el gobierno para la población de entre 18 y 65 años sin hijos o pobre o de clase media-baja sin patrimonio ni ingresos fijos? Sí, está impulsada efectivamente por Juan Grabois y por un legislador que se llama Itaí Hackman y que podría costar según dicen unos 850 mil millones de pesos por año y estamos hablando de un ingreso de unos 13 mil pesos para las personas que puedan acceder a este beneficio social ¿no es cierto? pero claro esto puede ser mejor o peor lo que ustedes quieran pero parece que no sería financiable ¿no es cierto? Claro bueno acá tengo la lista enorme que se ha publicado desde ayer en los portales hasta esta mañana en los diarios sobre el faltante de cosas que va desde por ejemplo botines de fútbol hasta papel higiénico bueno este hay limitaciones de entregas a supermercados hay problemas en los comercios problemas en los kioscos bueno a faltantes para la producción por supuesto por el C para las importaciones este obviamente como siempre hay problemas con el café tengo una noticia al final de resumen buenísima sobre el café creo que acá estamos en un problema porque viene a saberse ahora o a confirmarse mejor dicho las bondades de tomar café vamos todavía a tomar café bueno así que hay obviamente una reducción además en la producción es decir faltan cosas no se produce no hay insumos la gente hay cosas que no puede comprar y por lo tanto hay compañías que no pueden producir cosas porque la gente no las compra o porque faltan insumos etcétera 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 después les leo en todo caso la lista de los tengo acá una larga lista de faltantes que como no me quiero exceder con el tiempo no lo vamos a hacer ahora pero después lo hacemos bueno al mismo tiempo se ha confirmado que el equipo de John Skinner en el plano de la energía que bueno que ustedes saben que muchos resultados que digamos no ha tenido hasta ahora y ha generado muchas tensiones con el saliente ministro Guzmán se permanece sin cambios está todavía la discusión de los subsidios es un tema que a ver la Argentina está discutiendo esta bendita cuestión de los subsidios desde la época de debido ¿no es cierto? o sea que llevamos años discutiendo la cuestión de los subsidios que por supuesto como ustedes saben ha generado muchos problemas en el plano fiscal y también políticos porque obviamente los subsidios obviamente benefician a un sector de la población donde eventualmente viven las personas que votan a la señora de Kirchner esa es la razón por la cual ella está aferrada a que no se modifiquen los subsidios básicamente a sus votantes o por lo menos a la zona donde eventualmente viven sus votantes la zona metropolitana particularmente el conurbano bonaerese y parte de la ciudad de Buenos Aires ahora el argumento es que le van a quitar los subsidios a los barrios de alta evaluación inmobiliaria ¿no? claro Marcelo está muy bien ahora si a vos si vos por ejemplo ponede ponede mereces un subsidio pero vivís en una en una sos una persona pobre que te tocó vivir en la calle Callao por ejemplo y ahí fuiste bueno se va a utilizar un procedimiento extraordinario que les voy a dar su nombre que se llama georeferenciación georeferenciación perfecto la Argentina que es un país que no puede producir ni vender gasoil va a utilizar la georeferenciación que no tiene papel higiénico te recuerdo ¿no? que tiene faltante de papel higiénico para segmentar las tarifas ¿no es cierto? por el eje de la georeferenciación podría ser algo así como que desde un satélite te enfocan una camarita y miran como vos vivís por ejemplo ¿no? entonces ahí determinarás si te aplica o no te aplica el subsidio ¿no? bueno obviamente que hay un lío espectacular con la soja hay fábricas ociosas amenazas latentes leo Clarín de esta mañana ¿no? este y hay 60 millones de toneladas hoy se cosechan 46 o sea hay algo que está pasando acá que la gente no 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 saca la soja al campo y la mete adentro de un siglo vamos a verlo después con Martín y por supuesto este el faltante de gasoil ocupa digamos ya prácticamente todo el territorio internacional esto es desde Tierra del Fuego hasta Jujuy está generalizado en toda la República Argentina la falta de gasoil ayer y con esto cerramos este primer capítulo finalmente se fue el el este pobre hombre que había designado Martín Jujuy al frente de comercio el señor Guillermo Hang y fue reemplazado por un economista llamado Martín Pollera que se lo conoce a menos por ahora por lo que trascendió hasta ayer por unos elogios absolutamente conmovedores a la señora de Kirchner claro obviamente que es una salvadora que sos una genia que te queremos tanto que sos el salvador de la patria que el valor y la qué sé yo cuánta cosa el sacrificio que la historia la la como dice la historia la le quitó cualquier culpa ¿no? también exactamente bueno sonero así que acá tenemos un un programa este capítulo fue dedicado a la economía este es el estado de cosas muy complicado todo esto que yo les acabo de contar me parece que lo más importante de todo es la perspectiva de inflación prevista por el tema de julio en el orden del 8% y por supuesto la ratificación de los extravíos más extraordinarios que ayer ha ratificado la ministra Batakis ahora al frente de la conducción económica de la Argentina nos queda la agenda política del país que es bastante escabrosa por cierto esta mañana y por supuesto un conjunto de temas internacionales que presentaremos con Juan en muy poquitos minutos más recordamos la temperatura a las 6 y media a 6 y 32 minutos en nuestra ciudad de Buenos Aires 9 grados una décima la temperatura y la sensación es de 7 grados 7 décimas humedad 76% fresco y húmedo fresco y húmedo con sol por lo menos vamos a tener un poco de sol hoy y se esperan 16 de máxima pero muchas muchas gracias ya venimos 6 horas 42 minutos hasta las 10 de la mañana en Langobardi por CNN 9 grados una décima la temperatura la sensación térmica es de 7 grados 7 décimas vamos a tener un lindo día en Buenos Aires soleado una máxima de 16 Romy gracias estamos en el medio del resumen en el medio del río hasta acá hemos contado como se ha acelerado la situación económica la crisis económica en el día de ayer y vamos a ver enseguida como esa aceleración en la situación económica grave de la Argentina empieza a mezclarse con una aceleración en la crisis política de la Argentina hay dos aceleraciones simultáneas una económica estamos claros y la otra política como se retroalimentan en la dinámica de esta historia habrá que ver que viene primero y que está complicando más al país y lo uno y lo otro la combinación de esas dos cosas pero vamos a ver enseguida las derivaciones políticas o la parte política de esta historia antes estamos saludando a Nicolás Singer muy buenas un abrazo como va un gran abrazo lo mismo Dylan lo mismo Romy Aldana como andamos escuchaste el resumen si hasta acá eh si maravilloso muy lindo lindo me gustó si 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 está todo lindo soleado buenas noticias el resumen no se mancha jamás jamás está impoluto el resumen por más que por más que el resumen deba incluir cuestiones espantosas o aspectos escabrosos o la impresión hace mal exacto o que los diarios no bajen de las aplicaciones el resumen es el resumen el resumen es brillante gracias 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 Nico bueno te pedimos los principales títulos de deporte antes de meterle pata con el resto claro que si porque tenemos Marcio un jueves tremendamente intenso en materia deportiva muy fuerte por ejemplo para hablar de un River que quedó eliminado por Vélez y por una polémica decisión del Bar que anuló un gol de Matías Suárez terminó de la peor manera la noche del Monumental Vélez avanzó a los cuartos de final de Copa Libertadores además Riquelme echó a Bataglia mientras se jugaba el partido de River Boca anunció oficialmente que despidió al entrenador quien será su reemplazante pregunta que nos hacemos un candidato Ricardo Gareca por ahora técnico de la selección de Perú un grito cordobés Talleres le ganó a Colón en Santa Fe 2 a 0 y será rival de Vélez en cuartos de final de Libertadores jueves de Copa 1 Estudiantes buscará esta noche los cuartos de la Libertadores cuando se enfrente con Fortaleza en La Plata después del 1 a 1 en la Ida en Brasil jueves de Copa 2 Lanús buscará esta noche dar vuelta a la serie antiindependiente del Valle de Ecuador y meterse en cuartos pero de la Copa Sudamericana grande Nico gracias después charlamos ¿cómo no? emprendemos el segundo capítulo del resumen de hoy que incluye la reaparición pública de la señora Kirchner en un acto que va a ocurrir mañana en la ciudad de Calafate va a inaugurar un cine ah mire que un cine estratégico con 3D todo un cine un cine es un cine el cine no se toca tampoco alguna película de terror para empezar sería bueno los Minions parece que van a inaugurar con los Minions Apocalipsis Now Apocalipsis Now Apocalipsis Now exactamente eso es el día que presentaba en el debut del resumen del cine bueno ustedes saben que últimamente cada vez que ha aparecido el señor Kirchner se llama un gran esperote y que algunos funcionarios no sobreviven a los shows a los stand ups que presenta la señora Kirchner veremos mañana porque esta reaparición ocurre en el contexto de un momento muy tenso y yo diría bastante escabroso en la relación entre la señora Kirchner y el presidente Fernández o por lo menos eso es lo que sugieren muchos comentarios y muchos de nuestros colegas respecto de los niveles de tensión ya en el plano personal que hay entre ambos así que bueno tenemos entonces la aparición mañana de la señora Kirchner hay muchos interrogantes respecto de cómo de cómo está compuesta hoy la agenda del presidente saben que el presidente bueno él podría viajar el sábado a Tucumán donde no sabemos bien qué es lo que va a ser pero el presidente está bueno a ver hubo cambio en nuestra economía estamos en el medio de una convulsión económica y unas tensiones políticas pocas veces vistas y el presidente no ofrece un punto de vista una explicación no convoca a los argentinos a nada se lo ve efectivamente es visible digamos no se lo ve efectivamente bien en estas horas ayer había una imagen que la mostró mucho la televisión del presidente saliendo solo de la Casa Rosada como si fuera un empleado más del gobierno al punto tal que ayer ayer este el señor Fernando Chino Navarro dirigente del movimiento Evita que es más parte del gobierno dijo que el presidente no va a renunciar nosotros no estamos yo no no juega acá ningún papel yo no quiero ni que renuncie ni que no renuncie lo que estoy contando es lo que está pasando bueno hay un funcionario de su máxima cercanía como es Navarro que es uno de los pilares políticos si cabe la palabra o la idea del presidente Fernández que tuvo que desmentir ayer o anunciar ayer que el presidente no va a renunciar ayer había y voy a ser lo más prudente posible con este asunto unos rumores espantosos respecto de lo que ha sido este encuentro entre Cristina Kirchner y Alberto Fernández en Olivos el otro día con dicen los que los que suponen que saben lo ponemos muy bien en paréntesis que los niveles de extorsión que aplicó la señora Kirchner sobre el presidente han sido directamente de carácter mafioso ¿no es cierto? veremos ayer este el señor Luis de Lía que se ha vuelto una suerte de vocero de Alberto Fernández ha responsabilizado a Cristina Kirchner por provocar directamente lo que él llama una persecución contra los movimientos sociales así que es una lucha cada vez más visible entre la señora Kirchner y la cámpora contra los movimientos sociales que apoyan al presidente Fernández también ayer habló Juan Grabois que además de defender el proyecto del salario básico universal dijo que Cristina le confesó hace ya mucho tiempo hace un año y pico que íbamos camino que estábamos en riesgo de una hiperinflación lo que le grabó llama la atención porque si es cierto que Cristina Kirchner tiene este pronóstico lo tenía hace tiempo bueno está echándole mucha leña al fuego eventualmente a esa perspectiva hiperinflacionaria porque promueve niveles de gasto que son por supuesto un acelerador inflacionario muy importante ayer hubo un momento adverso para ella en el Senado porque como consecuencia del comportamiento digamos díscolo del senador Rodolfo Rodríguez Sá la señora Kirchner no consiguió los votos en el Senado ya estaba aprobada en comisión para la absolutamente absurda y disparatada ampliación de la corte de una corte eventualmente compuesta por 25 miembros y repartida como un botín político entre los gobernadores no es cierto bueno ayer efectivamente fracasó el intento de sesionar como consecuencia del comportamiento díscolo del señor Rodríguez Sá así que veremos como reacciona ella ante esta historia un episodio que no es no es sustancial digamos en esta historia que estoy relatando pero da cuenta digamos del ambiente ayer Axel Kicillof el gobernador herense fue silbado e insultado en un acto donde iba a prestarle juramento a los cadetes del servicio penitenciario bonaerense parece que llegó seis horas tarde sí estaban desde temprano desde las siete de la mañana con el frío que hacían sí exactamente así que bueno a ver a mí no me gustan los scratches ni me gustan los insultos ni las peleas públicas pero bueno esto es un botón de muestra de la atmósfera que hay cada día más dramática en la política argentina bueno otros sectores piqueteros están anunciando más cortes como consecuencia de que están pidiendo un bono al gobierno de nueve mil pesos adicionales y bueno como no hubo respuesta de parte del gobierno se supone que habrá como se llama más cortes en la nueve de julio y hay unos pronósticos absolutamente deliriantes sobre la asamblea que va a resolver la conducción del sindicato de comercio todo está orientado a que termine mal pronostica un funcionario de hoy Clarín que sigue con creciente preocupación la convocatoria a la asamblea general extraordinaria de los afiliados del sindicato de comercio en Parque Norte donde se presumo que se discutirá la permanencia o no del histórico histórico por no decir dueño del sindicato de comercio en la Argentina así que hay este pronóstico de violencia digamos en una elección dentro del sindicalismo así que este repasito político del día se complementa con este hace juego digamos se se retroalimenta unos con otros con el programa económico que presentamos hace unos minutos quiere decir que estamos en un gran lío y que hoy será un día realmente difícil en la Argentina bueno pasamos al plano internacional y le pido en primer lugar a Juan un repaso del estado de cosas del señor Boris Johnson cuya renuncia al cargo del primer ministro británico es inminente adelante querido Juan si Marcelo finalmente un final anunciado a las renuncias casi 50 50 en el día de ayer un vacío de poder que le hicieron sus propios socios conservadores que se inició con dos ministros claves el ministro de salud y el ministro o vicecanciller estamos hablando de Rishi Sunak y el ministro de salud Sashif Javid que le dieron prácticamente el golpe letal para que haya digamos una sucesión de despidos bueno finalmente en la mañana de hoy un digamos un hombre cercano al partido conservador se reunió que es Graham Brady que es el presidente del comité de diputados conservadores que es el que puede seguir la moción de censura dijo que había hablado con Boris Johnson y Boris Johnson prometió y después se hizo público y a Downing Street también lo confirmó va a hablar en el día de hoy anunciando su renuncia así que lo que se está por estas horas discutiendo en el Reino Unido es frente a una escasez de candidatos claros nítidos es quien va a suceder hasta que haya otras elecciones va a ser seguramente o tiene que ser un líder conservador así que hay una discusión después vamos a contar algunos de los nombres algunos de los posibles candidatos una situación obviamente que no hay que olvidar Boris Johnson era una de las cabezas principales y más decisivas más allá de los escándalos en lo que es la invasión ilegal ruso-caña en la ayuda por lo cual arma todo un escenario internacional complejo esto es lo importante del caso ustedes saben que el resumen que yo no controlo el resumen es el resumen y yo solamente me limito a presentarlo y las opiniones del resumen son opiniones del resumen no son opiniones personales este resumen siempre consideró a Boris Johnson un verdadero payaso que le ha hecho un gran daño al Reino Unido y al mundo y es más ha puesto en peligro al Reino Unido como consecuencia del extravío del Brexit porque por supuesto las situaciones de violencia latente que hay en las Irlandas y demás bueno eso un personaje a juicio del resumen hablo por el resumen yo estoy contando lo que el resumen piensa un personaje olvidable pero pero hay que reconocer que su papel frente a Rusia ha sido fundamental correcto correcto y te diría que en el diseño de la arquitectura de seguridad si se quiere me parece que ha tenido una visión absolutamente clara contundente y decisiva Marcelo no ha tenido lugares para grises en este caso de donde está lo bien de donde está el bien y de donde está el mal entonces pregunto pregunto debo preguntar le pregunto el resumen para que el resumen después se lo pueda responder ante el escándalo este que apareció con este señor este asesor del emborrachado en un en un como era pinchar 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 ¿lo habrán tenido que ver los rusos? es una pregunta no a ver creo que yo creo que se volvió por más impresentable que sea se volvió un personaje crucial para enfrentar a Rusia y que los rusos dijeron que le atacaron a la ciudad europea la primera ese día a Londres por eso pregunto bueno dicho esto avanzo y vos acompáñame Juan en estos últimos minutos 7 millones de ucranianos han tenido que moverse de su lugar de 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 sus casas sus hogares o sus ciudades de los 7 millones que están hoy desplazados 5 millones tuvieron que irse de su país la unión europea ayer este llamó a prepararse para fuertes bajas en el suministro del gas ruso incluso dijeron le dijo la señora von der Leyen para un corte completo del gas ruso enviado a territorio europeo eso no es un tema de ayer pero como el resumen se olvidó de ponerlo pide disculpas si lo incluimos hoy un tal Yurif Voronov ejecutivo de la compañía de gas Gazprom apareció muerto con un tiro en la cabeza y van unos cuantos ya ejecutivos funcionarios empresarios del mundo del gas en Rusia que aparecen liquidados no es cierto que van por lo menos 4 o 5 este tipo apareció en su casa con un tiro en la cabeza sin ninguna explicación sobre el asunto bueno ayer escuchaste acá entramos otra vez en lo que nosotros contamos siempre que es como el mundo se está volviendo muy bélico buques de guerras rusos navegaron cerca de Taiwán correcto y esto ha generado obviamente tensiones porque obviamente como ustedes saben Taiwán es eventualmente un lugar también eventualmente próximamente invadido y al mismo tiempo según la BBC de Londres que está en este momento dice con un cartel rojo tipo crónica TV última hora estoy viendo la versión de BBC en español un cartel rojo que dice crónica en este momento es última hora Johnson dimitirá este jueves como líder del partido conservador pero seguirá como primer ministro eventualmente hasta el otoño hasta tres meses hay que elegir el sucesor hasta el verano pasa el verano y ahí se enige una nueva figura del mismo modo que las tensiones entre Rusia y Europa y el mundo están subiendo y las tensiones alrededor de Taiwán están subiendo también lo están y lo venimos mencionando en estos varios días las tensiones entre Israel e Irán ya directamente la BBC hablaba anoche de guerra encubierta entre ambos entre ambos países bueno y hoy esta mañana el portal Infobae informa sobre que Rusia Irán y China están preparando ejercicios militares conjuntos ¿dónde? adivinen ¿dónde? en Taiwán en la zona de Taiwán en Venezuela en Venezuela en Venezuela bueno bueno de Johnson ya lo contó Juan vamos a ir de cerca hay otro personaje bastante estrafalario en el mundo que habla todos los días y que por momentos por momentos dice cada cosa que no se puede creer que es el presidente de México Andrés Manuel López Obrador que ayer se le ocurrió defender a los narcos una cosa insólita él da una conferencia todas las mañanas donde en una especie de anfiteatro es donde se para y entra a hablar viste que habla como despacio entonces empieza a hilar ideas deshilachadas y alguno le hace una pregunta insulta a los periodistas bueno es el amigo del presidente Fernández ¿no? ponele y luego bueno que finalmente los narcos son qué son seres humanos señores claro pero mirá Marcela son víctimas finalmente son víctimas de un sistema imperialista que está llevándolos a ser a delinquir entonces hay que tener alguna alguna buena predisposición para con los narcos como consecuencia de que son finalmente seres humanos como nosotros sí 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 exactamente Marcelo esto es es el peadoso el presidente de México bueno finalmente les cuento rápido que en el mundo en los casos de COVID aumentaron en las últimas dos semanas 30% dos que ayer la FDA de Estados Unidos es una actividad muy importante aprobó el uso de emergencia de una pastilla contra el COVID que se llama Paxlovid ajá que es una pastilla que elaboró Pfizer así que bueno estará en venta no sé si bajo receta o no o lo que sea pero hay desde ahora en Estados Unidos no no va a estar en Argentina porque si no tenemos que entregar los glaciares Marcelo ah no en Argentina no olvidate de Estados Unidos y del mundo bueno pastilla contra el COVID desde ayer bien leí un informe ayer extraordinario publicado por el portal de la nación en Buenos Aires sobre el consumo de café yo venía escuchando ya y de hecho tuve algunas entrevistas y se hablé hablé con un médico hizo un reportaje con un médico neoyorquino hace unos meses de sostener lo mismo digamos el doctor Mau ¿no? bueno bueno ¿qué dice Marcelo? que la gente que toma entre una y media y cuatro y media tazas por día de café sí tiene treinta por ciento menos de probabilidades de complicaciones graves en su salud lo que prueba es que el café es buenísimo bajo café ya nos vamos a hacer el primero Juan parece que se contrapone en esto tengo una posición con el resumen creo que la medida es lo importante nada es malo si es una justa medida mucha cafeína Marcelo te pone así ¿quién tiene que meterte conmigo? te pone bien te hace irritar Marcelo te hace irritar frente a la realidad argentina es el café no las noticias no es el café bueno y por último una cuestión que tiene que ver con el señor Dillon leí ayer un informe sobre el nivel de óxido que tiene la Torre Eiffel que es uno de los aparatos digamos más extraordinarios del mundo sí la Torre Eiffel es una cosa completamente parece mentira que un conjunto de hierros retorcidos produzca semejante magnetismo yo he estado allí debajo arriba al costado atrás adelante y ejerce un magnetismo no sé por qué razón alucinante bueno leí la posibilidad de que la tenga que desarmar completa hay una controversia hay una controversia sobre una revista francesa muy conocida que se llama Marianne que hace te diría dos semanas publicó un informe sobre los técnicos que están haciendo reparaciones en vista de las olimpiadas dos mil veinticuatro y en eso decían que hay fallas estructurales producto de básicamente óxido después rápidamente salieron las autoridades de la torre a decir que no es así que se creo que son treinta ya las reparaciones o pinturas generales que se le hicieron incluso ha cambiado de color la torre digamos de mil 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 ocho ochenta y nueve mil siete ochenta y nueve que está la la torre así que que no bueno hay una controversia otra más si la torre se cae o no Marcelo sí exactamente o si la desarmamos y la trajemos a buenos aires bueno muy bien y por último les cuento que esta noche por el por flow se va a poder ver a partir de ahora un conjunto que son cuatro por ahora capítulos de un programa llamado pequeñas historias para entender la argentina cuyo protagonista va a ser nuestro admirado carlos pañi al momento de cuatro capítulos sobre temas de historia y después si quieren se los cuento cuáles son como docu-series se los llama ahora donde Carlos va a presentar bajo la dirección de Carlos de Lía pequeñas historias sobre la para entender a la argentina nosotros hemos tomado una decisión con el resumen que es hacer un programa también como el de él pero para refutarlo correcto me parece buena idea exactamente entonces él va a contar la historia por ejemplo de la fiebre amarilla en la argentina y como es medio capo el tipo para conectarlo digamos con lo que pasa en la actualidad y nosotros haremos un programa nuestro nosotros todos nosotros Romina Nico Willy Juan y yo para refutarlo como hemos hecho el otro día con éxito cuando le contrapusimos a la figura de Atila que él utilizó para un comentario nosotros le contrapusimos a la figura de Aesio que fue el que lo combatió no es cierto sin éxito por supuesto ya tenemos ofertas de canales Marcelo en el mismo horario además en el mismo horario bueno así que le deseamos mucha suerte a Carlos con su programa mucha mente como se dice en la argentina pero que sepa el señor Pani que nosotros vamos a hacer lo mismo pero al revés al revés correcto exactamente solamente solamente con el propósito de refutarlo correcto Marcelo como corresponde muy bien señores así están las cosas hoy jueves 7 de julio en la argentina y en el mundo mamita mamita no tienen noción queridos amigos de cómo están las cosas ya venimos gracias Romy